Café AM presenta una cápsula más de la exclusiva que tuvimos con Ivana Batchelor rumbo al Miss Universe 2022. Durante su proceso de preparación, Ivana nos cuenta cuál es la dieta de una Miss para lucir espectacular. Para mantenerse siempre bella, hay aspectos que una Miss como Ivana debe cuidar y hoy en exclusiva nos cuenta nuestra hermosa Miss ese secreto. Yo hago mucho entrenamiento de pesas, no hago muchísimo cardio porque para mi cuerpo a veces no es el mejor porque luego termino desproporcionada en algunos aspectos. Entonces a mí me encanta hacer entrenamiento de pesas, entonces ahí siempre estoy haciendo sentadillas, trabajo muscular de cuerpo completo, abdominales, planchas, todo lo que te puedes imaginar y más. Seguramente usted también se ha preguntado cuáles son los platillos favoritos de Miss Guatemala. Preste mucha atención. Me encanta el pepillán, los paches de papa, los rellenitos, esos son mis platillos guatemaltecos favoritos y si hablamos de platillos así como que internacionales, me encantan las pastas como el ravioli y me encanta la carne asada, poquito a la plancha, cosas así. Agradecemos a Miss Guatemala por esta plática tan amena en donde hemos conocido muchos de los secretos de una Miss rumbo al Miss Universe 2022. Este pendiente durante esta semana le compartiremos muchísimos más detalles en exclusiva para Café AM.